Conecta 04 es la cuarta edición y bueno ya estamos en marcha, vamos a seguir todo el fin de semana en el Cine El Cairo con proyecciones a las 18 horas, a las 20.15 y a las 22.30. De los cortos son casi todos locales de Rosario y las películas son nacionales de todas las provincias de la Argentina. ¿Y qué convocatoria han tenido hasta el momento? Bien, estamos empezando muy muy bien, arrancando muy bien con bastante gente, ahora hay una charla así que está muy... Por ejemplo, ¿qué van a ver los Rosarinos? Vamos a ver una muestra de cine donde vamos a ver algunos estrenos de películas como la película de José Campuzano, Placer y Martirio y otras películas, algunas son estrenos y otras películas están dentro de una retrospectiva que llamamos como una retrospectiva de los últimos 15 años del cine argentino donde vamos a ver películas muy importantes a nivel estético y que no han sido tan difundidas. Bueno y además hay charlas, talleres, contame un poco. Exactamente, estamos ahora justo en un taller de sonido y una charla también sobre las leyes provinciales de cine. También tenemos algunas fiestas, el sábado hay una fiesta en la Chamullera que cerramos de cierre del festival. ¿Y este viernes en el Cairo a qué hora empieza la... Hoy viernes abrimos a las 18 horas en el Cairo con una charla de Lita Stantic, que es una de las grandes, la gran productora del cine nacional, casi la mamá del cine que le ha producido a una generación enorme de realizadores. Así que a las 18 empieza una charla gratuita en el Cine del Cairo de Lita Stantic y luego a las 20 horas empezamos con las películas. ¿Y sábado y domingo qué tenemos? También, de 18.20, de 22.30 todas funciones. Tenemos el sábado esta de Campuzano que les contaba, también se va a dar Tan de repente, de Diego Lerman a las 20.15, a las 18 Bolivia, una gran película de Caetano. 20 pesos la función. Las charlas son gratuitas, las proyecciones 20 pesos. Sí. Sí.